Hoy os voy a contar la magnífica historia de cómo dos hermanos por montarse en un coche antiguo viajaron al pasado Antes que nada es muy importante que sepáis que el coche tenía cuatro ruedas y era de metal Y que la niña y el niño eran hermanos de la misma madre Todo empezó una mañana en el 1972 Todo parecía normal hasta que el niño vio que afuera de su casa había un coche antiguo que nunca había visto antes Llamó a su hermana porque quería que ella también lo viese y pudiesen jugar los dos juntos Todo parecía normal hasta que decidieron montarse en el coche y arrancarlo Y de repente pasó algo que nunca se habrían imaginado El coche se empezó a mover y... ¡Ay! Que se me acaba el tiempo Bueno, la es para segunda parte Juro que haría la segunda parte ahora, pero es que literalmente no me queda tiempo O sea, bueno, ahora estoy hablando y ahora lo podría haber hecho Pero no me queda tiempo ya porque ahora sí que no me queda tiempo Bueno, la es para... Cuando todos se callan justo cuando dices algo A mí también, o sea, el profesor me cae fatal ¿Qué es broma? Que nosotros, ¿sabes? Siempre hacemos humor Estamos aquí hablando de lo guay y buena persona que eres Eres nuestro profesor favorito, o sea, yo nunca diría algo malo de ti ¿Ah, sí? ¿Y lo que has dicho qué? No, no, eso es porque, ¿sabes? Un juego que nosotros hacemos de mentir, ¿sabes? O sea, tipo, a mí me cae mal Adriana, me caes genial O sea, ¡o tu tí! ¿Sabes? Así es el juego Adriana me ha dicho que te lo diga ¿Qué? 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 Vale, vale, acabamos de terminar de comer Y bueno, tengo una broma que no es tan buena Pero aunque se sabe hacerlo Inés, ¿vas a recoger tú? Vale, pues ruedete el agua rápido Y va No notamos Algo asqueroso para alguien, asquerosa No lo has notado hasta que has visto la cámara y has dicho Algo, algo me ha tenido que hacer No, lo he saboreado Si os gusta este vídeo le hago más bromas Vale, me acabo de dar cuenta que faltan tres días para Halloween Y no tengo disfraz Así que vamos a buscar uno Inés, ¿qué debería ser para Halloween? Tú no dices disfraz Ya me gustaría saber escribir tan rápido Vale, quiero algo que nadie lleve ¿Sabes? Quiero algo único Como yo Sí, claro, nadie va a ir de Annabelle Wow, este me encanta Esto es para Halloween Ya está, tengo ganador O sea, mirad esta preciosidad Pero como no tengo dinero Me lo voy a hacer yo No me digáis que esto no es bonito Vale, pues tengo que escoger alguna de estas Escojo esta, la imprimo y perfecto Y bueno, espero que mi madre no se dé cuenta Porque acabo de gastarle toda la tinta a la impresora Así que los colores han salido así Ahora te voy a cortarlo Le he cortado mal y parece que tiene pestañas Tres, dos, uno Mi nariz es tan grande que hay como un relieve aquí Ahora vamos a ver si funciona Ven ¿Te gusta? Para que tienes máscara Vale, óralo Bueno, pues ya lo doy en diez Maquillándome para Halloween Vale, estoy viendo todos estos maquillajes de payasos Y la verdad es que me encanta Lo voy a intentar Vale, nunca en mi vida he hecho esto Espero que me salga bien Ay, me voy a coger algo para Pero para hacer esto Bueno Amigo, ¿cuántas opciones? Hay que ir descubriendo el mundo del maquillaje Te quedas cerrado, Dios mío Te puedes quedar cerrado Muy difícil ¿Qué es esto? No me quiero ni ver Y sinceramente esto es literalmente la parte más fácil Eso es lo que me está dando mucho más bien Vale ¿Ves? Así es como me debería haber salido esto, ¿no? No Si esto tendrá en el ojo ¿Pasa algo malo? Me está quedando bien Si me quiero parecer un pato Me van a preguntar por la calle ¿Por qué has llorado? Vale, he traído esto para pintarme Y siento que va a ser una muy mala idea Vale, pues ahora me estoy intentando hacer una sonrisa Y no, me sale Ay, no, siento que me va a caer muy mal con esto ¿Y si me hago líneas blancas? No No, esto parece todo menos un diente No sé si lo estoy mejorando o empeorando Muy bien, ahora parezco un reno Vamos a ver la reacción de mis hermanas Dos, uno Valoraciones Ay, para ser tu primer año te doy un 5 Bueno, le he puesto el blanco Y después he visto que ponía highlighter Cuando mi madre me dice que si quiero ir a comprar con ella ¿Y qué te vienes a comprar conmigo? Déjame pensarlo No Ala, ¿por qué no? ¿Así pasamos tiempo juntos? No sé, porque vas a estar 3 horas ahí sin hacer nada ¿Cómo que sin hacer nada? Mira, seguro que te lo vas a pasar súper bien Porque vamos a ir a esta tienda Después a la otra Que no, que no Que es que no me apetece Y te compro lo que quieras ¿Quieres ir ahora? ¿Nos vamos? Vale, ayer vi una película de terror Y pues creo que me está afectando Se supone que estoy solo en casa Pero se están escuchando ruidos abajo Voy a ir abajo a ver qué es ¿Hay alguien aquí? No, en serio Respondiendo a preguntas de Instagram ¿Cuánto tiempo tardas sin respirar? ¿Quieres que muera? ¿Cuándo fue la última vez que te caes? ¿Tienes alguna mascota? Mis hermanas cuentan ¿Alguna vez has peleado o enfadado con tu hermana? La verdadera pregunta debería ser ¿Alguna vez has sido feliz con tu hermana? Es broma, te quiero ¿Tienes experiencias paranormales? Cada vez que mi madre entra a mi cuarto Si te fueras a una isla desierta ¿Qué tres cosas te llevarías? Comida, comida y comida ¿Te gustan tus manos? ¿Tú pensabas que vas a llegar hasta donde has llegado? No, te lo juro que al subir las escaleras Me he cansado un montón Y yo pensaba que no iba a llegar a mi cuarto ¿Cómo soportas a tus hermanas? ¿Quién ha dicho que yo las soporto? ¿Qué? Esa es la pregunta Cuando estás solo en casa y escuchas algo ¿Qué es lo primero que piensas? Mira, yo no pienso nada Yo quemo la casa ¿Qué es lo más cansado de tu día? Mira, desde que me levanto Hasta que me voy a dormir Eso Eres Kardashian Me han descubierto ¿Cuándo te comparan con tus hermanos? ¿Y que no te haces un examen suspendido? A ver mamá, que es solo un examen ¿Cómo que es solo un examen? Debería ser más como tu hermano Ya empieza Él se saca buenas notas Se comporta bien Hace muchas cosas bien Y yo no hago nada bien, ¿no? No Pues no, hijo, no Es que no me tienes que comparar con mi hermano Por cada cosa que hago Es que yo lo hago para que tú mejores Sí, sí, seguro que es por eso Bueno, tú sigue así, ¿vale? Tú no escuchas a tu hermano Tú eres perfecto Un momento, tranquila Que tú sabes que yo hago todo bien No como este Cuando dejas la puerta abierta ¿Y qué? Que ha sido el viento Vale, y te voy a poner en esta bolsa Todos los suetes que ya no usas, ¿vale? Porque nos vamos a regalar ¿Cómo? No, no, no No Ah, ese no me importa No, no, mamá No, no los des ¿Por qué? Porque me van a echar de menos ¿A ti qué te echa de menos? No, no, en serio, mamá O sea, ¿no recuerdas las memorias Que tenemos juntos Juntos Judando Pasándonoslo súper bien Estarán súper tristes No me importa, ¿vale? Bueno Pareces de mi misma altura Es mucho más pequeña que yo, ¿vale? Vamos a intentar decir la misma palabra Al mismo tiempo 3, 2, 1 Camión ¿Qué has dicho? Lámpara 3, 2, 1 Vecinos No haya Cuadro Literalmente sois iguales 3, 2, 1 He hecho fe Ay, que has hecho capi Camión 3, 2, 1 Cámara 3, 2, 1 Lámpara 3, 2, 1 Polaroid 3, 2, 1 Mesa Buenos días, bebés Seguro un nuevo producto Que me encanta O sea, mira cómo me deja el pelo Aquí de liso Parezco que de llana Y aunque ponga que sean antimosquitos No sean antimosquitos ¿Vale? Para el pelo Lo uso siempre O sea, lo primero que hago en levantarme Es usarlo 100% recomendable Mira cómo te deja el pelo de bien Así que comprarlo Ahora Lo uso siempre Enviar Vale, ahora tú te vas a la basura Bueno Adiós Está caducado ¿Y qué? ¿Qué haces? Tirarlo a la basura Está caducado Para ti todo está caducado Lleva dos años caducado Sí, sí A ver, dámelo Es que vas a ver Es que está buenísimo Está buenísimo Buenísimo, sí Para ti todo está buenísimo Y puedes ver los hongos Buenísimo, además Está perfectamente bien Así que cómetelo Pero cómo se Ahora sí, por favor Mucha suerte con tu clase A ver qué exámenes les pongo ¿Cómo qué exámenes? Si ya han acabado los exámenes ¿Cómo? ¿Y eso se puede? Claro que se puede Los acaban de acabar No, 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 no Yo les voy a poner más exámenes Mira hija mía Yo creo que lo que tú necesitas es un descanso Que no, no ves que hay que torturarles No pueden estar así Estudiar, por favor O sea, ¿qué es eso? Pensaba que la loca era yo En mi época no era así Eso fue hace 200 años Ahora ya no No me puedes hacer esto O sea, yo creo que los alumnos Quieren también ¿Qué exámenes? ¿Sabes qué? Esto es injusto ¿Sabes qué? Vale, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Van a venir mis amigos en dos horas Y tú estás aquí haciendo el mago Mamá, es lo mejor que sé hacer A ver, no sé si me entiendes No me importa lo que me digas Yo solo quiero que esto esté organizado Porque si no tú y yo Tendremos una bonita conversación Ya sabes a lo que me refiero Ay, y venid Que os voy a enseñar el cuarto de mi hijo Como no lo hayas cogido Mirad Oh my God Oh la la Qué ruso ¿Oye en primeras citas? Bueno, pues hoy como invitados Tenemos a Alejandro Espinosa Y a Victoria Monette Bueno, cuéntame más sobre ti Pues a mí me gusta mucho Oh Interesante Cuéntame más A mí me gusta mucho La natación A mí no me gusta la natación No, 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 no Pero bueno, a ti te puede gustar A mí no me gusta No me interrumpas Vale, muy bonito Oye, ¿cuándo traes la comida aquí? ¿Cuándo traes la comida? Comida, por favor ¿Un huevo? Gracias Buenísimo Bueno, ahora tú Cuéntame algo sobre ti Pues mira, yo no trabajo Yo siento que eso es malo Yo vivo la vida No trabajo Mira, ¿sabes qué? Yo creo que no Lo siento mucho Pero yo creo que tú y yo No conectamos Porque yo no trabajo Y si tú trabajas Como que ya no, lo siento No, no, no No quiero hablar más de ti Lo siento Yo no trabajo ¿Tienen más comida? Vale, Marta y yo Tenemos que decir algo muy importante ¿Vale? Antes que nada Disculpa desorden Es la cama de Marta Oye, ¿pero qué dices? No me entiendes Bueno, que no importa Que todos nos están preguntando Que por qué ya no aparecimos En la casa de los unzus Os lo voy a explicar Mira, no lo voy a explicar Yo que tú no sabes explicar nada ¿Vale? El punto es que como ya somos famosas No nos pagaban suficiente Oye, no Dame el móvil Está me entiendo No le hagáis caso ¿Vale? No, es porque Marta Es una vaga Yo todo el rato le decía Yo la vaga No, 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 no Yo te decía Yo le decía que grabásemos Y ella decía que no Ella decía que no O sea, literalmente Todos los días le Que me des el móvil Es una mentirosa La vaga es ella No le hagáis caso a ella Está mintiendo, ¿vale? El punto es que si vienen Nuevos episodios Entonces no os lo perdáis ¿Vale? Matilda, eres una mentirosa Marta, ¿cómo se apaga esto? A mí no me pidas ayuda Después de esto, ¿eh? Marta, ¿cómo se apaga esto? Cuando no te invitan al cumpleaños Oye, y una cosa Que te vas a llevar Al cumpleaños de Martín ¿Cómo que al cumpleaños de Martín? Eh, ya sabes El de la próxima semana ¿Cómo que el de la próxima semana? Entonces a mí no me he invitado No, segurísimo que sí ¿Las miró? ¿Las miró bien? Sí, lo he mirado bien Si quieres le digo Que te invite Es que yo no entiendo nada Espera, tal vez no había fiesta Yo creo que Se me ha pasado Porque ya sabes cómo soy ¿Seguro? Sí, sí, no te preocupes Eh, me tengo que ir, ¿vale? Pero después hablamos Si quieres, ¿eh? Hoy me han despertado Súper pronto Se puede ver aquí Mi cara es recién levantado Porque íbamos a visitar Tres sitios diferentes Así que fuimos al primero El primero era como un lago Pero la verdad es que No era tan interesante Solo que nos persiguieron Un montón de mosquitos Aquí me podéis ver con cara de Bueno, y nos fuimos al segundo El segundo era súper bonito Era como un cañón Después de andar un montón Vimos que podríamos haber bajado Con el coche Pero bueno, había laguitos Y estaba todo súper bonito Ay, mira Dejamos a Inésola El camino para ir al tercer lugar Estaba súper mal hecho Pero la verdad es que Valió la pena cuando llegamos Sin duda este fue mi favorito Era como una cueva Que tenías que bajar Siete metros por un agujero Que parecía que no era nada En el vídeo Pero después en la vida real Pero bueno, espero que os haya gustado este vlog A veces me pregunto ¿Qué me y mis vecinos Cuando pasan por delante de mi casa Y me ven grabando ahí Literalmente gritándole al móvil? Sería literalmente así ¿Pero qué hace este niño? Ay, pobrecillo Creo que está loco ¿Y ahora dónde va? ¿Cuándo dices que estás ocupado? ¿Y qué? Necesito tu ayuda, por favor ¿Puedes ayudarme a bajar Todas estas cosas abajo? Ay, mamá Es que te ayudaría, te lo juro Pero es que estoy súper ocupado Hoy no puedo, de verdad Iker, por favor, ven Necesito que me ayudes A organizar todas estas cosas, ¿vale? No, mamá Es que de verdad Hoy no puedo O sea, no tengo nada De tiempo libre Me tengo que ir Lo siento, de verdad Iker, por favor ¿Puedes venir a ayudarme? No te cuesta nada No, mamá Lo siento, es que en serio Estoy súper ocupado hoy O sea, no tengo nada De tiempo libre Este niño Es que de verdad Estoy súper ocupado Y no me paran de pedir cosas De verdad ¿Cuándo no se puede saltar el anuncio? ¿Quieres sacarte buenas notas? ¿Qué? ¿No se puede saltar? O sea, me vas a tener aquí Como este anuncio dura un minuto Me voy a quedar aquí Para molestarte Y que no puedas ver Es que no me lo puedo creer Anuncios de un minuto En serio Y no se puede saltar ¿Todavía no puedes ver tu vídeo? Ay, todavía faltan 30 segundos Vale, me han dicho que veo un vídeo de terror Y esta ha sido mi reacción Vale, tengo miedo Vamos a ver Oh, my God Es tantísimo, es tantísimo Lo voy a poner en pantalla completa Oh, my God Estoy literalmente temblando Y lo peor es que todavía no ha acabado el vídeo ¿Sabes qué? No, no más ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te importa? No seas groso Ofrecerle una disculpa a Janet, por favor No, no Shhh, clase de silencio Tengo los exámenes Rosalía, ya es muy tarde para intentar caerme bien Ya te he suspendido Ay, mira Justo las que hago son las que suspenden Eh, oye, oye, oye ¿Te leas en clase? No, eh Oye, Tini Llegas tarde Y tú tardas pa' madurar ¿Pero serás? ¿A qué te mando con la directora? A lo que tú quieras conmigo Vete, por favor Yo me voy contigo No, pero Camilo Cuando te dicen que te vas a quedar solo en casa Y que nos vamos, ¿vale? Te vas a quedar solo en casa Así que ten cuidado Adiós ¿Qué ha sido eso? ¿Mamá? ¿Papá? Vale, voy a grabar mi reacción antes y después del examen Este es el antes He estudiado un montón Entonces siento que me vas a ir súper bien Ay, la verdad estoy súper nervioso Pero sé que me vas a ir súper bien Ni preguntéis Y no me vuelvas a hablar, ¿entendido? No me vuelvas a hablar ¿Qué haces? Ah, estoy platicando lo que diría en una pelea Ya te diré cómo me ha ido Que segurísimamente gane Sí Y no, no vuelvas a aparecer Espera, se me ha olvidado Eh, que lo he buscado en Google Para... Y vete Ahora Sí, por eso, o sea Ay, mira, ahí está Paula Qué bajas con ellos, ¿no? Con nosotros es horrible ¿En serio? No, no, de verdad que cambia O sea, conmigo es súper mala Ah, pues conmigo, ¿no? Mira, ya verás Paula ¿Qué? Ven ¿Qué quieres? Eh, que solo te queríamos decir Que si querías quedar con nosotros mañana Pero, ¿cómo voy a querer quedar con gente como vosotros? O sea, ¿sabes? Mira un espejo o algo, por favor Vale, adiós ¿Ves? Te lo he dicho Es majísima ¿Qué? Mamá, no, por favor Agüe lo que sea, lo que sea Muy tarde Oye, espera ¿Por qué me perseguías? ¿Cómo que por qué te persigo? Ya, ya sabes Ah, o sea ¿No sabes por qué me perseguías? Claro que lo sé Pero no me acuerdo Ah, o sea ¿Me quieres castigar sin motivo? Muy bonito Hay un motivo, Ikeri Tú sí que te acuerdas No, mamá Eso no se hace muy mal ¿Me estás levantando la voz? Ahora sí que tengo motivo ¿Qué? Ven aquí Yo limpiando Ah, pero mi madre ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Esto? ¿Por qué? Por favor Por favor Una escoba, por favor Uf, qué calor hace, ¿no? Me pone caliente ¿A quién le gusta que haga tanto calor? A mí me gusta Bueno, vamos a seguir con la clase Oye, no me llames baby A ver, Manu ¿Cuántas dos más dos? Yo no estoy pensando Pues a ver Nicky Jam, dímelo tú No sé qué hacer A ver, tienes que sumar No me importa Oye, aquí me voy de clase Como si nada Mira, adiós Mi madre cuando hay amigos Hola Ven, pasa, pasa ¿Queréis que pidamos unas pizzas? ¿En serio? ¿De qué la quieres? Ah, jamón y queso Gracias No, lo he roto No, mi madre se va a enfadar un montón Ah, no te preocupes Que era solo un vaso Oye, ¿queréis ir al cine? ¿Os compro las entradas? Ay, no, muchísimas gracias Bueno, no pasa nada Bueno, ya me tengo que ir, ¿vale? Adiós Adiós Mamá, ¿podemos ir tú y yo al cine? Eh, obviamente no ¡Hala! Cuando le ofreces ayuda a tu madre Mamá, ¿quieres que te ayude? Ah, no, no Que tú esto no lo haces bien ¿Segura? Sí, sí Que no quiero que lo manches Vale Mamá, ¿te ayudo fregando? No, no, no Que tú esto lo haces mal ¿Pero estás segura? Que hay un montón Que sí Que esto tú no lo sabes hacer Vale, vale No, es que de verdad En esta casa ni piden ayuda O sea, me ven ahí fregando Ahí todo el día Haciendo cosas Y no me quieren ayudar Todo el rato ahí con sus teléfonos Y esas cosas Cuando tienes que llamar tú Mamá, dime Me quería ir a cortar el pelo ¿Y? Eh, que si puedes coger cita Por favor No, Iker Tú ya eres mayor Llama tú ¿Llamar yo? Ay, por favor No seas tan dramático No sé qué decir Buenas tardes No ¿Es día? Vale, ya está Lo voy a hacer Eh, hola Mañana cortar pelo Tres, horas No, dos ¿Qué? ¿A las cinco, mamá? ¿Pero qué? Iker, vamos a hacer un paseo ¿Vienes? Ah, no, gracias Que no me apetece Ah, es porque estás con el teléfono ¿Qué? No, es porque estoy cansado ¿Por qué estás con el teléfono? Que no, es porque me duele la cabeza ¿Por qué no paras de estar con ese cacharro? Y dale Que no es el teléfono ¿Y ahora me levantas la voz? Mira, si te vas a quedar aquí Dame tu teléfono No, no, no Y más tu ordenador Tus audífonos Todo eso ¿Algo más? No ¿Las madres en las películas? Buenos días Buenos días ¿Qué tal has dormido? Súper bien Ay, me alegro Bueno, te preparo el desayuno Así que cuando quieras puedes venir Ah, pero en la vida real ¿Pero cómo es que se has dormido? ¿Has visto la hora que es? Sí, mamá, pero... No, ni peros ni nada Levántate y prepárate el desayuno Vale, vale, ahora voy ¿Qué? Pero si no te he dicho nada Ah, que ahora me estás respondiendo Ven aquí ¿Cuándo te quedas solo en casa? Bueno, Iker, nos vamos, ¿vale? Vale No destroces nada No voy a romper nada Vamos, vamos, vamos Hola ¿Hay alguien ahí? Sé karate Es mentira Ya estoy en casa Cuando tu madre se cree todo lo que ve en internet Iker, dame tu teléfono ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ves tú en internet? Que si usas mucho el móvil se te cae en los ojos Mamá, eso es mentira Claro que no Ponía verificada por usuario 477 Pues eso, mentira También ponía que los hijos iban a decir que era mentira para usar más el teléfono ¿Pero cómo? Si todo es mentira Sí, sí, claro Ya decía yo que esa cosa era mala para ti Mamá, ¿por qué te crees eso? Que no me cuentes más Dámelo Son las 5 de la mañana, es súper tarde ¿Estás despierto? Sí, pero porfa no hagas ruido que quiero dormir más Vale, solo tienes un cargador Sí, está en la bolsa, creo No hay nada ¿Estás seguro que estaba en esa bolsa? Es que no hay ninguno Tal vez está en el armario Ah, vale Yo por aquí tampoco veo nada, ¿eh? Oye, tampoco está en tu armario Ah, pues entonces no sé Pero no hagas ruido Ah, vale Le voy a preguntar a tus padres Sí, pero no grites ni hagas ruido No te preocupes Señor y señora ¡Shh! Que no hagas ruido ¿Qué tal? Vale, Iker Te tengo que contar algo importante ¿Cómo que algo importante? ¿Qué ha pasado? Vale, te lo voy a contar Pero no quiero que te enfades, ¿vale? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que no me tengo que enfadar? Es que he vuelto con mi ex Pero yo creo que ya Ya es buena persona Creo que ahora de verdad me quiere Con el que te ha roto 3 veces, ¿no? Y te has asidido como 5 Ya, pero Iker No te enfades No, no estoy enfadado No, no estoy enfadado Yo te entiendo ¿De verdad? Vale, es que yo pensaba que no lo ibas a entender Estas son las tomas falsas del vídeo anterior ¿Qué sonido es ese? Ay, nada, son todo ¿Cuándo te escribe tu crush? No, 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 no No lo quiero ver, no lo quiero ver No lo voy a ver, no lo voy a ver A ver, Matilda Solo un mensaje No pasa nada No pasa nada ¿Me lo estás diciendo en serio? Ahora se los mando Pasad, pasad, ven Eh, Iker Si vais a bajar a la bodega No desorganicéis nada, eh Mamá, no vamos a hacer eso Pero al final lo decís Chicos, ¿queréis algo para comer o algo? Eh, mamá, estamos bien Ah, yo sí, un sándwich, porfa Ah, vale, perfecto Ahora te lo hago Y es que fue lo mismo el otro día O sea, lo mismo Iker Mira aquí un segundo ¿Te parece normal gritar así en casa? Y quiero que lo dejes todo esto organizado No te creo No te creo, no te creo Responde, responde, responde Ay, esperad, que me llaman ¿Hola? No te lo vas a creer ¿El qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas que me dijiste que te avisara si veía tu novio con alguien? Eh, sí Pues la acabo de ver con una que es feísima O sea, feísima No sé cómo puedo estar con ella Que está con una Que estoy con él ahora mismo Ah, vale Me tengo que ir, ¿vale? Ay, no, Iker Mira cómo tienes tu cuarto Es que ni la cama la tienes hecha Quiero que recojas todo esto, eh Que lo tienes todo hecho un desastre Sí, sí Después lo hago No, 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 no Después lo hago, no Que siempre dices lo mismo Pero si al final lo voy a hacer ¿Qué te importa si es ahora o después? Me importa porque lo quiero limpio Ahora que después te olvidas Y te vas a hacer otras cosas por ahí Yo lo hago Ay, no, es que mira lo manchado que está esto O sea, es que no recoges nada Venga, ya ¿Por qué ahora? Porque lo digo yo Venga Ala, tú no eres hermano de Fernanda Unzu Ah, sí, sí Es mi hermana mayor Ala, os parecéis un montón No Pues para mí sí Adiós Oye, ¿y cuál era tu nombre completo? Ah, es Iker Unzu ¿Unzu? ¿Tú eres hermano de Fernanda Unzu? Sí ¿Iker Unzu? Presente ¿Tú no tienes una hermana llamada Fernanda? Ah, sí Es mi hermana mayor Ah, yo la tuve como alumna Yo me acuerdo que ella era muy buena en el corazón Un día en la vida de una hermana pequeña Lo primero que hago al levantarme es como quiero ser buena persona Localizo a mi hermano y voy directa a molestarle Iker, Iker Después voy a mi cuarto a jugar con mis cosas hasta que me aburro Y recuerdo que tengo un hermano que molestar Así que voy a molestarle por mucho, mucho, mucho tiempo Ah, y también me invento cosas para que mi madre le eche la bronca Has dejado tu chaqueta aquí, se lo voy a decir a mamá Mamá Y por último me voy a dormir soñando en cómo voy a molestar a mi hermano el día siguiente Bueno, por eso, o sea, no tenía ni idea Ay, Iker, ¿desde cuándo llevas gafas? ¿Puedo probar mi las? Ah, sí, sí, claro Gracias Hola, ¿cómo puedes ver con esto? Estás cieguísimo Ajá No, de verdad, o sea, ¿cómo puedes ver con esto? A ver, que tampoco es tanto Que no es mucho Buah, pues tú sin esto ¿Y cómo es que ves tan mal? O sea, es que ves fatal Bueno, ya está, dámelas No, 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 espera, espera, es que las puedes dar Vale Pero mírate la vista, ¿eh? Que a ver si te vas a chocar con algo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bueno, espera, antes que nada no nos vamos a extraer, ¿vale? Que siempre nos extraemos y al final no hacemos nada Oye, la página 70 entraba No tengo ni idea Yo tampoco tengo ni idea Oye, ¿por qué estás en pausa? ¿Qué estás haciendo? Estoy tomándome un descanso No, no me importa, venga, ponte la cámara Tenemos que estudiar, es que no hemos hecho nada todavía No, pues yo tampoco sé ¿Y si no estudiamos? Me parece buena idea Ya no estudiamos Vale, siéntese ahí Cuéntanos, ¿cuál es tu problema? Eh, pues yo cuando me pongo una peluca soy una persona completamente diferente ¿De verdad? A ver, ¿nos lo puedes enseñar? Sí, sí, claro Eh, cuida que es un poco agresiva ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Cálmese, cálmese, ustedes, Iker ¿Cómo que Iker? ¿Me estás llamando ogro? ¿Cómo que ogro? Mira, yo no sé quién eres tú y no sé qué estoy haciendo aquí, ¿vale? Pero... Lo siento, es que mi madre es un poco... ¿Tienes más personajes? Sí, puedo ser Mira ¿Quién eres tú? Soy un doctor ¿Tenéis comida por aquí? Eh, no, lo siento ¿No tenéis comida? Eh, no Pues me voy Uy, lo siento Siempre tiene hambre ¡Suscríbete! Soy el único que ahora cuando va a ver vídeos en YouTube les hayan anuncios así ¿Sabes por qué la gente no aprende inglés? Porque el inglés se enseña mal Punto Solo necesito 10 segundos de tu tiempo Cuéntalo si quieres No te voy a vender nada El proyecto no tiene que ver conmigo Yo puedo enseñar un idioma en menos de 2 segundos Es que de verdad están por todas partes Y además son todos iguales De verdad un poco de creatividad No sé ¿En serio? ¿Ahí te escondes? ¡Ahí! ¡No te hacen que es a mí! ¿Cuáles son tus últimas palabras? Vale, perfecto ¿Y qué? Necesito coger algo Ay no, espera Lo siento Mamá, estoy intentando dormir Lo siento Ay no, es que me va a ir súper mal, tío O sea, de verdad Pero es que tienes que estudiar No, no, no Había estudiado un montón y me va a salir horrible O sea, horrible Marta Pérez Ay no, me toca, me toca Toma, muy bien hecho ¿Qué tal? Es que me dijiste que te salió fatal Bueno A ver Me había salido muy mal, de verdad Sí, sí No, de verdad me había salido mal No era broma O sea, no sé cómo me saca un 10 A ver, Iker Tranquilízate Y vamos a hacerlo otra vez Venga, léelo Si Marcos tiene una manzana ¿Cuántas tendrás y le dan otra? Vale, pues ahora dime ¿Cuántas tendrás? Cuatro ¿Pero cómo va a tener cuatro? A ver, esa tío te lo he enseñado a sumar ¿O cómo va esto? Por favor, léelo otra vez Si Marcos tiene una manzana ¿Cuántas tendrás y le dan otra? Vale, pues ¿qué tienes que hacer? Pues si tiene una y le dan otra ¿Va a tener cuatro? ¿Otra vez? ¿Pero cómo va a tener cuatro? Si tiene una Si hay algún fantasma aquí presente Que sepas que podemos ser amigos O sea, yo te comprendo, de verdad Si estás pasando por un mal momento Yo te comprendo Yo vengo en son de paz No hace falta ni asustarme Ni hacerme daño Yo vengo en son de paz Y podemos ser amigos Podemos tener una bonita relación de amistad Así que que sepas que yo estoy de tu team Yo te entiendo Seamos amigos Iker, 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 Iker ¿Cómo no me has contado? ¿Quién te lo ha dicho? Eso no importa Pero cuéntame cómo es o algo No sé, ¿qué quieres que te cuente? Lo más importante, ¿qué signo es? Es Leo ¿Cómo que es Leo? No, 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 no A ver, ¿tú qué signo eres? Yo Capricornio Un Leo y un Capricornio nunca se pueden juntar A ver, dame tu móvil Lo siento, no puedo estar contigo Un Leo y un Capricornio no son compatibles Gracias Bueno, me tengo que ir, ¿vale? Adiós Adiós ¿Qué acaba de pasar? Bueno, clase, os veo mañana Pero no ha corregido los deberes Mejor, mejor, que yo no los he hecho Yo tampoco Ay, no, o sea, se lo tengo que decir Oye, no, no seas así No se lo digas Profe, dime Teníamos deberes Ay, es verdad, ¿quién no los ha hecho? Carlos y Marta no lo han hecho ¿Pero seas? Iker, dame tu teléfono No, es mi teléfono Pero si ni lo estás usando Espera, voy a ver Se lo voy a decir a mamá ¿Qué está pasando aquí? Pues que... Iker me ha pegado y me ha dado una patada ¿Qué? Pero Iker Eso no ha sido Y encima ahora miente Iker, no me parece ni medio normal Dale el teléfono a tu hermano Ok, chicos Vamos a hacer todo esto Hoy vamos a empezar con el ejercicio ¿Estás bien? Vamos a ver el ejercicio Profe Creo que le está pasando algo a María ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Le está pasando algo? No entiendo Tienes que decirlo en inglés ¿En inglés? A ver ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿En inglés, por favor? ¿Las madres en las películas? Ay, no Creo que he sido muy dura con él No le debería haber gritado Tengo que ir a pedirle perdón Iker Te quería pedir perdón por lo de antes Así que te echo unas galletas Ay, mamá Muchísimas gracias Ah, pero en la vida real ¿Y encima cierra la puerta? No, no, no Iker, pero a ti te parece No me está perdiendo Mamá, ha sido el viento ¿Pero qué va a ser el viento? Si tienes la ventana cerrada Ven aquí Iker, ¿qué acabas de decir? ¿Qué he dicho de qué? No he dicho nada ¿Ah, no? ¿Y esa palabrita? No he sido yo Ha sido la canción No me importa ¿Qué haces tú escuchando esas canciones? Te ha publicado un amigo No he sido yo No me parece ni medio normal Que escuches cosas con ese lenguaje ¿Ah, pues qué quieres? ¿Que vaya y le llega a que borre el vídeo? Pues sí ¿Mejores amigos? ¿Cómo que ya está aquí? ¡Hola! ¡Oh, qué susto! ¿Cómo has entrado? ¿Cómo que he entrado? Me siento a tu casa de memoria Ah, es verdad ¿Pero qué quieres hacer? ¿Vemos una peli? Vale ¡Vamos! De verdad que no lo entiendo O sea, no lo entiendo Siéntate ahí, por favor ¿Qué pasa? Dime, ¿por qué te estás sacando tan malas notas? A ver, mamá Es que no lo sé No, no, no ¿Cómo que no sé? Dímelo Vale, a ver Es que estoy teniendo una muy mala semana Porque no puedo dormir Tengo más de cuatro exámenes por día Y no paro de estudiar No tengo tiempo libre para mí mismo Y de verdad que lo intento Pero es que no puedo más Es por el móvil ¡Dámelo! ¿Qué? Por fin voy a poder dormir Papá, no puedo dormir Hay un monstruo en mi cuarto Me lo estás diciendo ¿En serio? Estoy durmiendo ¿Y yo también? ¿Dís ir al monstruo? A ver, ven aquí Vamos a hablar Vale Ha llegado el momento De tener esta conversación contigo ¿Qué pasa? A ver, mira Los monstruos no existen ¿Qué? No Ah, ¿prefieres que existan? Él a mi amigo Oye, yo ya no puedo más A dormir Papá, papá, papá Los monstruos existen, Mila ¿Abuela? He traído tarta ¿Pero qué haces en mi casa En medio de la noche? ¿Las madres escuchando audios? Mamá, una cosa Tengo un examen muy importante mañana, ¿vale? Vale, voy a estudiar ahora No hagas ruido Vale, venga Vete a estudiar ¿Qué es ese ruido? ¡Pero si se lo he dicho! Mamá, ¿pero qué te he dicho? ¿Puedes bajar el volumen, por favor? ¿Qué? No te escucho Que pulses el botón Para bajar el volumen El botón aquí, sí Está subiendo el volumen Mira, dame el monstruo Que ya sé cómo usarlo, ¿vale? Oye, pues nada A ver ¿Ves? Ya ha acabado Vale, Marta ¿Cuándo le hables a tu madre Mientras está con el teléfono? Eh, mamá Me voy con mis amigos, ¿vale? Mamá Mamá, te estoy hablando Bueno, pues me voy, ¿eh? Te he avisado Mamá Iker, ¿dónde estás? ¿Y por qué no me has avisado? Pero si te he avisado Sí, sí, que te excusas como siempre Es que, claro Estabas con el móvil Y no me has hecho caso Ay, ahora la culpa es mía Pues te vas a quedar sin móvil un mes ¿Pero qué? ¿Cuando tus padres se van de casa? Bueno, nos vamos Te quedas al mando, ¿vale? Y quieres ser mayor Vale ¿Qué? ¿Por qué él? Porque es el mayor Me voy Bueno, yo me voy a ver una peli No, te prohíbo ver una peli ¿Qué? Pero si yo puedo hacer lo que quiera Ahora yo mando en esta casa Eh, y tú Ya no puedes estar con el móvil Alá Psst, tengo una idea Ups Iker, ¿pero qué has hecho? Es un desastre Bueno, lo vas a tener que recoger Antes de que venga mamá y papá ¿Cómo que yo? Si tú has hecho todo esto Ay, lo siento Es que eres el mayor Y tienes la responsabilidad Vale, he visto en TikTok A mucha gente probando un filtro Que te convierte en un personaje de Pixar Y, eh, tengo que probarlo Vale, a ver ¿Qué es esto? Vale, ya lo tengo Ya lo Tres, dos, uno ¿Por qué me veo tan raro? Parezco de Ratatouille Perfecto, el Ratatouille No, no, voy a probarlo con mis peluches Ay, no, ¿está poseído? Ay, no, ¿pero qué es esto? Voy a ponérselo a mi hermana, a ver Es súper lindo No Comparado conmigo Cuando tus hermanos te roban comida ¿Sólo queda uno? Perfecto, así seguro que no lo ve nadie Minutos después ¿Pero qué? No me lo puedo creer, Lucas Lucas, ¿te has comido tu mi... Pero si lo dejé escondido Ya, sí, lo encontré Entonces, ¿por qué te lo has comido? Era mío Me lo he comido porque me gustan Y no es tuyo No, 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 vale Ahora voy a por tus tostadas ¿Qué? No Siguiente Sí, voy Señor, me temo que tengo malas noticias ¿Malas noticias? Su madre lleva mucho tiempo en coma Puede que no despierta Ay, no, por favor, por favor Ya hemos probado todos los métodos posibles No hay nada que se pueda hacer Espera, creo que hay algo que puedo hacer No, señor Que ya le he dicho que no se puede hacer nada No se preocupe Eso lo mire Y que lo trabe trozando tu teléfono Santa pantufla ¿Ves? Te lo dije Estás todo el rato con el teléfono Ven aquí Genial Ahora sal coliendo Pensamientos durante un examen Gracias ¿Por qué le he dicho gracias Y me acaba de entregar mi tortura? Espera, esto de aquí lo hemos dado Yo creo que no, ¿eh? Profe, no entiendo el ejercicio 4 Pero ya vale el ejercicio 4 Yo voy en el 1 Joli Qué largo es el examen Ah, que también hay por atrás ¿Es en serio? No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Vale, voy a recoger los exámenes No, 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 por favor Que todavía me queda toda una hoja Y que dame tu examen Que ya es todavía Y que ni que le van a venir ahora mis amigas Vale, ya han traído a sus hijos Que son de tu edad Para que os lo paséis súper bien ¿Crees que nos vamos a llevar bien Solo porque tengamos la misma edad? Seguro que sí Seguro que os lleváis súper bien Ya verás Y por lo menos darles una oportunidad Vale Hola Hola, ¿y qué? ¿Quieres jugar con nosotros? Me llaman, me llaman Me tengo que ir, vale Me encantaría, me encantaría Pues es que me tengo que ir, vale Adiós Os quiero a todos sentados Quien se levante tiene un parte ¿Os parece normal? ¿Eh? ¿Qué parece a ti que tengo aquí Una clase de niños de tres años? ¿Y tú qué? ¿Tú por qué te rías? ¿Te quieres salir de clase? Y si sabéis que esto no se va a quedar así, ¿eh? Esto no se va a quedar así Vais a tener un castigo a toda la clase Yo no tolero este tipo de comportamientos, ¿vale? ¿Eh? Solo en casa, mis hijos Y bueno, que me habéis decepcionado Que yo no esperaba que os compartasais así Y bueno, que tenéis cuatro exámenes mañana Por hacer esto, venga Vale, estaba grabando y me ha pasado esto Hay una arañota Oh my god Vale, de verdad no tengo ganas de esto ahora mismo No, se ha metido atrás de lo verde Vale, está ahí atrás Voy a usar Vale, a la de una A la de dos Espera ¿Dónde está? Mirad, un teléfono Es el iPhone más nuevo de todos O sea, mira, acabo de comprar Hace súper poco Vale, en serio A ver, ¿me lo dejas? Claro que no, es nuevo, ¿vale? Es muy delicado Ay, me sacas una foto, por favor, cógelo Cuando estoy solen Ahora sí Iker, voy a poner la mesa Vale, venga Inés Eh, eh, eh Inés no ¿Qué? ¿Cómo que Inés no? Porque es más pequeña ¿Y? Y que tú eres el mayor, tú lo haces Ah, claro Porque es pequeña, no puedo poner un mantel, ¿no? Exacto Ah, bueno, pues yo tampoco Es que es muy difícil, eh Poner un mantel, es muy difícil ¿Y que de verdad quieres que te castigue? Pues mamá, yo creo que le deberías castigar ¿Tú sabes qué? Tienes razón Iker, estás castigado Cuando te dicen de quedar, pero tú no quieres Hola, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal estás? Eh, te llamaba por si querías quedar esta tarde Ah, hoy por la tarde ¿Hoy? Sí, sí, hoy Pues no sé si puedo, eh Eh, pues pregunta a ver si te dejan, a ver Vale, le voy a preguntar a mi madre Mamá, eh, puedo salir hoy, por favor Lo que tú Bueno, lo pongo en la tabla Claro que no, Iker Te he dicho que estás castigado sin salir, sin móvil Hasta la semana que viene Dame el móvil ahora mismo Eh, guay, yo creo que no Eh, hoy no puedo Pero seguro que otro día sí Venga, adiós Actúo súper bien Ya lo sé Vale, estaba grabando con la toalla verde en el coche Y me han visto y esta ha sido mi reacción Que si querías ir al baño Y justo Oh my god ¿Por qué tiene que pasar tanta gente? Y ahora me van a ver así Y van a llamar a la policía ¿Por qué? Porque hay un niño loco Con una toalla verde En el coche Gritando Y otra persona más Hola, ¿qué tal estás? Estoy teniendo un mal día Gracias Hola a todos y bienvenidos a un día en la vida de una madre Me levanto a las 5 de la mañana para aprovechar al máximo mi día Después bajo para hacerme el café de cada día Que no puede faltar Y obviamente después tengo que buscar motivos para que mis hijos tengan que limpiar Tras haber hecho todas estas cosas voy al cuarto de mis hijos para quejarme de lo desordenado que está Mamá, ya no quiero más Bueno, venga, te lo puedes dejar Vale Hola, entonces yo también, ¿no? ¿Qué? No, 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 no Tu hermano por lo menos ha comido un poco Mira tu plato Iker, yo ya he comido Yo he comido muchísimo más que tú Oye, mamá, no te hace caso, ¿eh? Yo creo que le deberías castigar Pues, ¿sabes qué? Es una buena idea Estás castigando también No, no, no Iker, me hagan yo antes del viaje, ¿eh? Que no quiero que en medio del viaje me digas que tenemos que parar ¿Vale? Vale ¿Has ido al baño? Eh, no, no necesitaba ir ¿Cómo? Me parece en medio camino Mamá ¿Qué? Necesito ir al baño ¿Que necesitas qué? O sea, literalmente te he dicho antes de salir de casa que si querías ir al baño Y es que de verdad, es que no te entiendo ¿Por qué no vas cuando estás en casa, eh? ¿Javi, vices tesir o qué? Vale, mamá, ven y haz un TikTok ¿Qué quieres? ¡Uh! ¡Qué fea! No, 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 esto no lo vas a poner en ningún sitio, ¿eh? Que no lo voy a publicar en ningún sitio, pero haz algo Dame mis gafas, porfa, que no veo Toma Bueno, dime Vale, ahora haz este baile, ¿eh? Sígueme Esto ¿Esto? ¿Y por qué esto? ¿Quieres que le pegue a alguien? Eh, no a la violencia, Iker Que no, que es un paso de baile, por favor ¿Por qué solo 60 segundos? Porque la aplicación solo deja 60 segundos No, 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 a mí nadie me dice qué hacer 60 segundos, no, yo quiero hacer dos minutos No, si puede hacer dos minutos Ponme dos minutos, Iker Mira, que yo no lo voy a hacer ¡Que me pongas dos minutos! Lo siento, lo siento Lo siento por llegar tarde, estaba viendo ti Eh, estaba en una reunión muy importante ¿Vale? Uy, estas gafas son falsas Bueno, eh, os voy a repartir el examen, venga Vale, ahora que todos tenéis el examen, por favor, silencio, ¿eh? Y si vais a copiar, no os hacéis esta táctica, que todos lo sabemos Ah, Toma, si quieres ya dame tu examen, que sé que vas a suspender Voy a acabar ya el examen, que aburridos estar aquí, de verdad ¿Dónde está mi móvil? Uf, qué fea letra tienes, ni la mía era tan mala Escuchadme en clase y no quiero que nadie me pregunte dudas, ¿vale? Porque no sé responderlas, por favor Cuando les pides que te esperen y se van sin ti Espérame, porfa, que me tengo que atar los zapatos Vale, ya está Bueno, buenas noches ¿Te acuerdas esa vez que dije que me esperara y si no me esperasteis? Ay, no, lo siento muchísimo Pues ahora me voy a vengar Espera, es un poco raro que estés en mi cuarto, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, es un poco raro, pero aunque sí Ah, Iker, friega los platos Si es tuya, ¿no sabes qué? Ey, que no es una opción Hola, eh, vengo para el trabajo de niñera Ah, sí, sí, bienvenida Mira, aquí están los niños Ay, qué... Ta, ta, ta Monos, ¿no? No me toques, no me toques Yo veo lo que haces, pero no me toques Bueno, me tengo que ir Vale, no te preocupes que yo los cuido Vale, gracias, adiós Adiós ¿Qué miras? Tengo hambre Aunque tú también comes lo que me faltaba ¿Qué quieres? Piso de ahí ¿Esto? No, 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 esto es para mí, lo siento Tú es como otra cosa Oye, niño, yo creo que le deberías decir a tus padres que compren café Tienes que amas el café Que no es para tu niñera, que es para ti, ¿vale? Hoy en la casa de los unzus Es el cumpleaños de Marta y le queríamos dar una sorpresa Está grabando Mamá, dice que ya está en camino Vale, vale, recoge todo y escóndete, ¿vale? Yo también Cámara, tú también escóndete ¡Sorpresa! ¿Qué c*** hacéis? Pues es tu cumpleaños y te queríamos dar una sorpresa Hoy no es mi cumpleaños, es mañana Cuando tienes que escoger una peli con tu hermana ¿Qué quieres ver? A ver, monedas para allá Vamos a ver este, me encanta Eh, pero ese a mí no me gusta Lo siento, yo elijo yo Oye, no, ¿por qué? Porque tengo el mando Eh Pues ahora lo tengo yo Oye, no, dame el mando Pues pon algo que nos guste a los dos O sea, vale, ¿este te gusta? No Este Pónese, pónese No, ese a mí no me gusta ¿Sabes qué? Vamos a poner el que a mí me gusta y ya está Dame el mando Eh, que no, que te toca Vamos a coger ese mando ¿Cuando le enseñes un TikTok a tu hermana? Se lo tengo que enseñar Manita, tienes que ver este TikTok A ver, a ver Este ya lo he visto, Iker Ya me ha salido Pero, Iker, que no pasa nada Las madres en las películas Buenos días ¿Qué tal has dormido? Espero que sea súper bien Ahora mismo te voy a hacer el desayuno, ¿vale? Así que venga, baja Ah, pero mi madre Iker, ¿cómo que sigues durmiendo? Levántate ahora mismo ¿Te parece normal, eh? ¿Segues durmiendo estas horas? Que te levantes ya Cuando no te quieren dar comida Sí, por eso ¡Me das una patata! Muchísimas gracias Es que no he comido nada Ey, que no he dicho que sí ¿Que no? Es que me quedan pocas Tienes como 700 ahí ¿No me quieres dar una? Pensaba que éramos amigos No, no, no Eh, no me hables A ver, que solo Que no me hables Que los caminones como estos Rota ¿Por una patata? It's over Cuando la profesora se va de clase por 10 segundos Vale, clase, me voy y vuelvo en un momento Pero, eh Comportaros bien hasta que vuelva, eh Sí, sí, no te preocupes ¡Vamos! ¡Listo! ¿Qué queréis hacer? ¿Llevar de almohadas? Airpods, por favor Airpods It's airpods, ok Sí, sí, son los de Apple, ¿no? ¿Apple? ¿Pero tú no sabes hablar o qué es Apple? Oh my gosh Like ¿Quieres o no? Pues no Vale, quédate ahí Nos dice Que me escapo, que me escapo, que me escapo Tú te has caído No, no, no Ya estás a salvo Iker, vamos a regalar tus peluches, ¿vale? Espera, ¿qué? No, 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 no Por favor, Iker, que son solo peluches Esos no son peluches Esos son mis amigos que han estado conmigo desde que tenía 3 años Ok, venga, dámelos No ¿Me los puedes dar? O sea, me van a echar de menos A ti nadie te echa de menos Ya no sé, pero aunque sea Vale, pues vamos a preguntarles ¿Tú te quieres ir? Sí Ay, pues vete Cuando tu madre se cree todo lo que ve en Internet Que deberías de parar de estar tanto tiempo con ese cacharro Ay, tampoco estoy tanto Bueno Sabes que cada segundo que estás con el teléfono te vuelves más tonto, ¿no? Por eso, mírate ¿Eso quién lo dice? Eh, Internet No te lo creas ¿Cómo no me lo voy a creer? Lo pone en Internet Mamá, no todo lo que ves en Internet es real, ¿sabes? O sea, me estás retando Ay, dame tu móvil ahora Además esto no es un móvil, es una funda Mira este chiste A ver, a ver ¿Cómo sea sobre mi pelo? Soy un tipo saludable Ah, ¿comes sano y todo eso? No, la gente me saluda Vale, ya para que me das miedo Vale, he visto muchos comentarios como este diciendo que queréis ver cómo canto Porque en el vídeo pasado iba a cantar Pero mi hermana me interrumpió Entonces, bueno A ver ¿En serio creéis que yo sé cantar? Por eso paré de cantar en el vídeo pasado Para no romper esos tímpanos, o sea Vale, muchos de vosotros me decís que mi hermana se parece a Hermión Así que hoy vamos a transformarla en Hermión Vale, el pelo ya se parece, sinceramente A ver, vamos a compararte Aquí está la foto de Hermión, aquí estás tú El pelo se parece un montón Le falta el retoque La barita El rojo que te puedo poner Vale, y esto es el resultado Decir en los comentarios si se parece porque yo no sé Cuando ves una peli con tu madre Mamá, ¿qué peli quieres ver? Esa Esa Vale, pero espera que me pongan las gafas que si no no me entrego en nada Vale, ya Cinco minutos después Te está gustando Mamá A ver, ¿quién puede hacer que limpie? Iker, ¿por qué no has lavado los platos? Mamá, déjame que estoy súper ocupado ¿Ves como si me importase? Mira, mamá, que le tocaba a Inés Sí, sí, siempre poniendo excusa ¿Inés, te tocaba a ti? Eh, sí, pero no quería hacerlo ¿Ves? Eh... Bueno, aunque sea, quiero que la hagas tú ¿Pero por qué? Es que estoy súper ocupado ¿Por qué siempre pones excusas y nunca haces nada? Que lo haga Inés, que le tocaba hoy Así, ¿no? Porque tú no lo quieres hacer y lo tienen que hacer los demás Que no, mamá, que no Pero tú hay muchas cosas que hacer Bueno, pues nada, lo hacemos de otra manera Hoy en la casa de los Unzus Creo que todo esto ha sido una confusión Y hay que olvidarme Marta siempre es demasiado dramática Mira, creo que deberíamos de parar de pensar en esto Y seguir con nuestras vidas Es lo que dije antes No, 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 tú te enfadaste y me empezaste a gritar Pues es que no me escuchas Te escucharía si te supieses controlar Yo solo quiero acabar ya con esto Pero ella no me la hace fácil ¿Por qué siempre la culpa es mía? Mira, tú haz lo que quieras Pero yo paso esto Y otra vez la culpa es mía ¿Qué me has dicho? ¿Que estoy arca de que siempre le eches la culpa a mí? Pues que quiero, es que mientas ¡No! ¡No! ¡No!